¡Ey! ¿Cómo están? Bienvenidos a los 40 Live Sessions con CNCO. Por favor, un aplauso. Y ya están por aquí con nosotros, Paula Galina, me da mucho gusto saludarte esta mañana. ¿Cómo estás, Gaby Cam? Oye, estamos súper bien acompañadas. Tenemos aquí a cinco muchachones. ¿Qué cómo están, oigan? ¿Qué les digo? Ya estoy yo nerviosa de tenerlos tan cerca, muchachos. Tan cerca, tan despiertos. Sé que estamos un poco desmañanados, pero de verdad que ellos se ven muy bien. Ellos están como muy suavecitos de su cara. Muy, muy bien. Muy bien. Es la edad, es la edad. Cansaditos. Cansaditos. Oigan, pero nos traen noticias porque ya están preparando segundo disco. ¿Qué tal? Una presentación en el Auditorio Nacional también. Seguro ya va a estar agotadísima en cuanto salgan los boletos. Sí, todos sabemos. Hace poco vamos a abrir nuestro próximo Auditorio Nacional. Así que tienen que estar todas ahí presentes. La vez pasada que hicimos el Auditorio Nacional, yo creo que fue una noche bien mágica. De verdad que el público mexicano nos trató con un cariño y un amor súper increíble. Y nosotros agradecidos y por eso vamos a volver otra vez. Y así mismo estamos trabajando en nuestro segundo álbum. Vamos a venir con música nueva, que yo sé que les va a gustar muchísimo. A nosotros nos está encantando lo que estamos haciendo. Así que yo espero que a ustedes también les guste mucho. Oigan chicos, pues como pueden ver están sus fans aquí. Pero les quiero contar un poco la dinámica de los 40 Live Sessions. Porque es algo muy especial para nosotros aquí en los 40. Además de tener a sus fans aquí que obviamente estuvieron participando por diversos medios. Estamos conectados a través de los 40 en Latinoamérica, en España, Colombia, Nicaragua, República Dominicana. Y toda la gente de los 40 nos estuvo mandando preguntas para ustedes. Entonces, vamos a saber todo lo que no querían contar, pero aquí los vamos a decir. ¿A dónde nos metimos, papá? Vamos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Dios mío. Mami, ayúdame. Muy bien. Pues, ¿qué les parece que nos vamos con la primera pregunta? La primera pregunta, pongan, pónganse atentos para que nos contente. Pero con la verdad, ¿eh? La verdad, siempre, siempre. Hola, la comunidad. Hola, la comunidad. Sucesa, pero sucesa, en Guatemala, Maripaz, Leo y Lash. Desde Guatemala le damos la bienvenida a los chicos de Cincio. ¿Cómo ha cambiado su vida desde que están en el mundo musical? ¿Por dónde empezar, no? No, pues yo creo que ha sido una aventura increíble lo que hemos vivido. Ha sido mágico. Hemos recibido el cariño de ustedes cada día en cada material que sacamos. Y yo creo que es una experiencia que tiene que vivirlo uno personalmente para saber lo especial y lo bonito que es. Y nosotros contentos de estar haciendo música, de hacer lo que nos gusta y agradecidos con la vida que nos ha dado una fans tan hermosa. Oigan, ¿y en cuanto a mujeres, les han llovido más? ¿Como que tienen más que están por ahí alrededor o no? Yo no sé tú, pero yo veo aquí bastante... La carita, ¿qué pasó? ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Cuál es la próxima pregunta? Dijeron que no se van a contestar con la verdad, pero... Sí, 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 o sea, claro. ¿Cuál es la próxima pregunta? ¿Que si les lloven mujeres y están contentos con eso? Claro, en verdad, en verdad. ¡Claro! ¡Muchas! Humildad, el muchacho. Pero déjenme terminar, que ustedes no me dejan terminar, porque imagínense. No, yo digo como que claro que tenemos tantas fans hermosas que nos enseñan ese amor y ese apoyo incondicional cada día. Que en verdad nunca lo esperaban, nada más tenemos un año y medio de estar en la industria y hemos creado tantas cosas tan mágicas por ella y nada, le dan muchas gracias a ella. Solo por ustedes. Oigan, nos vamos ahora sí con la pregunta de Nicaragua. Nicaragua. ¿Eres el bueno para responderla, Joel? Sí, bueno, al principio fue muy confuso, porque como somos de distintas culturas, el acento, las palabras, la manera de expresarse fue muy chistoso, muy diferente, pero ahora que hemos estado juntos por más de un año y medio, ya nos entendemos perfecto y nos llevamos muy bien. ¿Podrían hablar ahorita algo en mexicano? ¿Invitarnos? ¡Órale, güey! ¡Qué padre, güey! ¡Qué padre, güey! Tiene unos tacos bien padres. ¡El norte! El norte. Es que yo siento que yo sé todas las cosas, todas las palabras malas. Sí, yo también. No, 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 no. Mejor dejamos la demostración para otro día. Yo no, 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 ni eso. Yo voy a decir, yo no. Oigan, justo hablando de lo que les preguntaban hace un rato, ¿qué fue lo primero que pensaron cuando se vieron entre ustedes? O sea, ¿recuerdan cuál fue la primera impresión que tuvieron? No, mis queridos. ¡Chachos, qué feo! ¡Bird! Y ese es feo. Y esta es mi banda. A mí, a mí. Esto no vaya a agradar a ningún lado mío. No, díganlo. No diga a ningún lado bueno. Yo me imagino que en la banda yo vi a Christopher con un gorrito azul. No, muchachos. Vestido azul. Vestido azul. Vestido pitufo. Vestido un pitufito, muchachos. Oye, pero ya con el tiempo. Y con cosas de skateboard, lotería, así. Sí, ya cogió más estilo. Ya cogió más estilo. No, no me diga. No, de campeón. Bueno, señora. Menos colores, menos colores. Ahora sé lo que pensaban de ti. Pero ya te quieren, lo acaban de decir. Tranquilo. No te preocupes. Aprovechando, aprovechando. Dios santo. A Zabdil yo nunca le caí bien. Por ustedes. Es por ustedes, niñas. A Zabdil yo nunca le caí bien. ¿Nunca? Pero ya se caen bien, ya son amigos o no. No, todavía. Que él me diga a mí si yo le caigo bien, ahora. Yo no sé. Oigan. No, en verdad no se caían bien. No, no se caían bien. No me caían bien. Yo se lo juro que yo, yo, lo personal. Y yo se aprendí a ese tipo si llora. Oigan, yo creo que ya llegó el momento de que nos canten algo, ¿no? ¿Qué? ¿Están listos muchachos? Claro. ¿Qué nos van a cantar? Ya. ¿Qué nos cantarán? Reggaetón lento y... Muy bien. ¿Cuál quieren primero? ¿Reggaetón lento o Hey DJ? Hey DJ. Hey DJ. Ok. Vamos a darle. Pues los dejamos aquí con Ciencio. Mimics, pero no están aquí las chicas. No. Dice así. Ah. Sí, sí. Ah. Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde que el día que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me cantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ. Hey DJ. Hey DJ. Y si nos vamos enamorando, si nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día que la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Sí, tú y yo, el día que me va a hacer. Y yo, el día que me reggaeton, pero full, va a pasar la cool. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ. Hey DJ. Y si nos vamos enamorando, si nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día que la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Hey DJ. Hey DJ. Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luz, que baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ. Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luz, que baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ. Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luz, que baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ. Muchas gracias. Gracias. Yo no tengo temor a equivocarme, de que la canción que les gusta a ellas para enamorarse es esta. Me queda clarísimo, ¿no? Es más que esta. Oigan, a toda la gente de los 40 que nos está sintonizando en este momento, muchísimas gracias. Estamos aquí con Ciencio, pasándola muy bien. Vamos a tener muchas preguntas, muy indiscretas, ¿no? Porque eso es algo que nos divierte. Pero antes, ¿les parece? Vamos a hacer el ridículo, Arimo, para divertirlas. Sobre todo, Paola y yo. Vamos a bailar la coreografía con Ciencio. Nos van a enseñar a bailar. Para que ellos se muevan y nos bailen, ¿va? Por favor. ¡Machitero! ¡Machitero! ¿Se puede? ¡Machitero! ¡Machitero! Oye, primero la coreografía, ¿no? Sí. Ok. ¿Va? Bueno, pero ya dijo que sí. Eso es un primero la coreografía. Después Guachineros, ¿les parece? Sí. Yo solo les recuerdo que nos están viendo en España, en Colombia, en Nicaragua. No hay presión, ¿eh? La República Dominicana. Claro que no. Así no. No, hombre, no hay nada de presión. Sobre todo para Paola y para mí, porque ustedes dominan la coreografía. Sí, claro. Más a las 7 de la mañana. Ella y yo. No. A 7 de la mañana despidiendo el petadito, así rico. Es para que terminen de despertar, pero muchachos adelante que no les dejo. No paramos. No paramos, ¿verdad? Los músicos también. Pero somos... No. Aceptados, ¿no? Venganse para acá. Aparte los quieren ver bailar. Yo me enteré por ahí que Sabiel tiene un movimiento como muy sexy de cadera también, ¿no? Vámonos. Digo, si en algún momento lo quieren hacer. ¡Risa! Nada más ahí lo dejamos, ¿no? Ok. Muy bien. Que necesitan música o primero nos enseñan cómo le hacemos. Reggaetón lento, ¿no? Sí. Reggaetón lento. ¿Podemos escuchar reggaetón lento, por favor? Música. ¿A qué, ok? ¡Entendemos! ¿No? ¿No hay manera? Enséñenos, enséñenos. Oye, Erick es buen maestro, ¿eh? Esto no va a funcionar. No es tan difícil tampoco Es que ustedes la bailan diario Muchachos A ver Está muy complicado Vamos paso a paso ¿Qué les parece? Eric es bueno enseñando ¿Les parece que él nos vaya diciendo? Dale, dale, dale Desde Cuba pa'l mundo Échatelo Como a mí me lo enseñaron Paz Por si acaso Es que para mí o son las manos o son las piernas Así no puedo Ok Más o menos Es simple ¿Ustedes entendieron? Por supuesto Por supuesto Hasta la vuelta Se notó que la cosa Pero a ver Para si la cogieron la tora Pero ustedes dos son Para ver si la comieron la sola Dale, dale Pero tienen que bailar con nosotros Un movimiento de cadera o algo Ahí está, dale Dale, vamos, vamos La mire me gustó Me pegué la... Dale, dale, dale Usted no Oigan Eso que no se vayan hace tiempo Ya, merecemos un aplauso Lo sentimos Los queremos mucho Pero... Gracias chicos No queremos perder a toda la gente que nos está viendo Porque parecemos dos cabras intentando bailar Lo sentimos La dignidad ya se nos fue Pero la gente tiene que mantenerse Bueno, pues ahora vamos con otra pregunta Para olvidar esto Por favor De República Dominicana ¿Les parece? Saludos muchachos Mi nombre es Abby Castillo De los 40 República Dominicana Y estuvimos en conversaciones Con una de sus fanáticas Y nos contaron Que en el aeropuerto A uno de ustedes Le quitaron un zapato Nosotros quisiéramos saber Cuáles son las cosas insólitas Que le han pasado A cada uno de ustedes En los países que han visitado No El zapato No fue de nosotros ¿Ah no? Fue de la seguridad De nosotros Pobre niña Que está oliendo el zapato Y en su brazo Lo juro Mi zapato Si agarraron el zapato Comenzaron con Lelia ¡Ay no yo tengo zapatos de su piel! Y no es cierto Porque se la piel tenía su zapato No era mío El seguridad era alto Y como era alto Tiene los pies grandes Pensaba que era su piel Y hay muchachos ¡Oh! Y ahí se confundieron Pero lo que sé Es que ese día me arrancaron Yo tenía una chaqueta Que decía ¡Uh! Esta chaqueta es mi favorita muchacho Me han cogido esa chaqueta Y yo tenía la bandera De República Dominicana En el cuello Y a mí me halaron eso Muchachos Y yo dije También te lo que Bueno pero mientras no les agarre nada más Todo está bien ¿No? Entre todos siguen su hija No no pero está bien Me gustó Me gustó Ay que barbaridad Que barbaridad De lo que se entera Porque hay personas que tengan mi gorra Pero no paren de hacerlo Por favor ya lo saben Hashtag Devuelva la gorra Hashtag Hashtag Dejen de oler el zapato No es de esa piel Devuelva la gorra Y no anden rompiendo chamarra Nos vamos con otra pregunta Gaby ¿Te parece? Colombia es la siguiente pregunta Colombia Hola amigos de CNCO Soy Juan Camilo Ortiz De los 40 Colombia Realmente queremos saber Que se siente estar ahora Con su género de música Cantado en inglés Con Little Mix En los listados más importantes De música del Reino Unido Eh Si Oye Dale ¿Quién? Eso es lo que sienten Tal cual Tal cual Pues mira La realidad fue un reto bien grande Sobre todo para Cetel Y para mí Porque no hablamos No piquenigli Entonces Nos metimos horas Ahí En el estudio Grabando Esa canción Esa partecita Porque la verdad que fue muy difícil Si supieran que no queríamos ir No queríamos ir De ir de la tuba Porque todos duraron Un treo ¿Tú ya ves como esa gente Esta gente entraba así ¿Verdad? Entraban Ya seguimos salían Y todavía están ahí Nosotros ahí años Oye pero la verdad que fue increíble La verdad que Conocimos una de las Little Mix Y la verdad que es Eh Super increíble J La J Eh Y la verdad que ¿Cómo? Celosa Chequea Toda celosa Ah sí Qué padre Qué padre Tenemos una foto Tenemos la foto No te apures que vi la foto Tenemos la foto Pero no puede salir Porque estamos con el outfit Del show Del show Del video Entonces estamos ahí ¿Me entiendes? Oigan y les gustan Little Mix Pero físicamente Guapísimas Son bien bonitas Están bonitas Vean ¿Ves? La pregunta Paula Nos cayó la maldición Guapísimas Son bien bonitas Bien bonitas Pero obviamente Pero obviamente Les gustan más sus fans Claro 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 Eso no se preguntan No pero son bonitas Y sobre todo Son excelentes seres humanos Las conocimos A JD Super 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 nice Super humilde De verdad que sí Lo conocimos al Novi Y todo ¿Creen que en algún momento Haya una presentación juntos? O sea Sí Ojalá Ojalá que sí En un auditorio Podría hacer una presentación Con Little Mix Un premio Sería buenísimo Para un premio Para unos premios Ah ya sea donde van Muy bien muchachos Si podemos ir para allá Lo seguimos En Little Mix Bueno pues vámonos Con la siguiente pregunta De los 40 live sessions Amén Hola chicos Soy Mariana Pinos De los 40 favores Que se envió Un fuerte abrazo Desde la mitad del mundo Cris Cuéntame ¿Cuál es la tradición La costumbre ecuatoriana Que has podido transmitir A todos los chicos del grupo? Mengona Mengona No hay No pegan ¿Qué tradición dijo? ¿Qué tradición? ¿Qué tradición ecuatoriana? Sí Pues la tradición ecuatoriana Yo suelo comer allá Comer y comer Es que acá no se encuentra La guatita Por ejemplo Acá no se encuentra Un buen ceviche No encuentras acá El bolón de verde Perdón Claro Perdón Es porque no saben No es porque no saben Chequete Si no probaba el ceviche ecuatoriano Todo mal Fuera ya Siguiente pregunta Bueno yo digo No más Qué padre Mejor que nos canten Que nos canten Vámonos con otra canción ¿Qué será? Bueno yo quería contestar Sin ceviche y sin nada Nos canta Reggaetón lento ¿Vá? Sí Dale ¿Qué conté? ¿Qué conté? Las productoras dicen Que contestes por favor Aquí nos indican ¿Qué? Muchachos No que Que nos canten Vámonos con la Ya yo no quiero dar la reporte Ya Tardo mucho Bueno La próxima canción Obviamente Es reggaetón lento Espero que le guste mucho Dice así Que bien se ve Me traje loco su figura Y ese travesito con esto le queda bien Combinado con su lítico loca Que bien se ve Me notizan su cintura Cuando baila hasta los dioses la quieren ver Ya no paré, más tiempo me acercaré Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esas que no se bailan hace tiempo Déjame bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza Te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica en las tinas Está llena de vida Y sube las dos manos Dale para arriba donde están las solteras De esas que no están bien Sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esas que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento De esas que no se bailan hace tiempo Y baila conmigo La noche está para un reggaetón lento De esas que no se bailan hace tiempo Y no sé lo que me gustó Cuando te sacas a un reggaetón lento De esas que no se bailan hace tiempo Es imposible atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Y solo me mira, me gusta, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, yeah, yeah, yeah Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo De ese trabecito con tú le queda bien Combinado con su ilícito y color café Que bien se ve Eso, gracias La mañana está para un reggaeton lento también Muchas cosas locas, muy bien La mañana está para un reggaeton lento Bien, bien Oigan, pues les recuerdo Que estamos siendo vistos en toda la cadena 40 Que seguimos recibiendo preguntas de toda la cadena Nos faltan algunas todavía, ¿no? Sí, para que no sientan toda la presión Pero ahora nos vamos con unos ticos que amamos ¿Les parece? Costa Rica Dale, dale Costa Rica Hola chicos de Ciencio Yo soy Silvana Hace el año de los 40 Costa Rica Y bueno, han hecho colaboraciones con Yandel, Río Roma Y ahora el Lido Mix Entonces nos gustaría saber Cuántas colaboraciones les ha gustado más Y por qué Pura Vida Pura Vida, Maestro También está la de Iglesia La de Wisin Ahora Mateo Pero cuál quisiera ver Pero cuál es la favorita La de C. Felipe Becky Ana Mena No se hagan ¿Cuál es la favorita? ¿Quién está esta? ¿La favorita? Con Karol G Yo en Roma Con Río Roma Todas son favoritas No, no se hagan Son como nuestros ¿O de cuál aprendieron más? En verdad no tenemos favoritas Yo digo que cada una de ellas Ha sido una Una experiencia Una experiencia única Cada una tiene su historia Y trabajar con Wisin Trabajar con Yandel Son cosas Con Enrique Iglesia Todas esas personas Son personas que nosotros miramos de pequeños Y trabajar con ellos Ha sido un sueño hecho realidad Y hemos aprendido muchísimo En verdad Me encanta cada colaboración Que nosotros hemos hecho Y si Dios quiere más Que vienen por ahí ¿Y han tenido como Alguien con quien no se les ha hecho todavía Y que realmente quieren trabajar con ellos? Ed Sheeran Claro Ah, muy bien Muy bien Dary Young Por favor, porán Por favor, porán Por favor, porán Por favor, porán Pues precisamente hablamos de Chris Brown Ey, Nick Jonas Sería buena The Weeknd The Weeknd Oye, sería una gran combinación Con el recodo, ¿no? Con el recodo todavía no ¿Quién sabe? Bruno Mars Con el recodo sería bueno Con el recodo estaría bueno, ¿no? Claro que sí Que hicieran algo de banda Sí, sería La banda Limón Bruno Mars La banda Limón Ozuna Yasua Yasua con Yasua Oigan Con Bruno Mars Gobiérnense Oigan Vamos con una pregunta España Hablando de Pablo Alborán, por cierto España, tío Hola, hola, chicos Aquí España llamando Contadme cómo ha sido la experiencia Con la Guild Band británica Y qué significa para vosotros Estar dentro del Top 5 De una de las listas más importantes del planeta Como es la lista británica de singles Bueno Hasta la vista en el mes de octubre Aquí en España Nos mandamos un beso enorme ¡Viva Ciencio! ¡Viva Ciencio! ¡Viva Ciencio! ¡Viva Ciencio! ¡Viva Ciencio! ¡Viva Ciencio! Pues tío, si te ha salido Yo creo que ha sido una locura Poder colaborar con alguien Con alguien de allá Desde Como decimos Del otro lado del charco Porque de verdad Es una experiencia increíble Poder Empezar a cantar en inglés Pues estamos acostumbrados a hacer español Y hacer así Más latino Pero yo creo que empezar a moverse A la música A los anglos Es un movimiento bien interesante Y vamos a aprender muchísimo Y yo sé que van a tener cosas Muy buenas Así que pendiente A nuestras redes de la Ciencio Music.com Y en la que va a estar bien chévere Oye, ¿puedes hablarnos algo en inglés? Nada más para ver cómo va Queremos ver que aprendieron No, no, y ya Ahora Su parte en reggaetón lento, ¿no? ¿Sí, verdad? Tu parte en reggaetón lento ¿Sí lo sabes? Eric, no te hagas tú también ¿Estamos dos? ¿Estamos? Our bodies on fire We fill up this side To do what I feel Throw your hands up high And to other ladies All around the world Go ahead and Muévete, muévete, muévete It's all right Oye Oye, muy bien, ¿eh? Just get a little closer, baby, let go Y eso no la miremos Y la raza que acosten a Mike Bailemos, ¿eh? Y no viniese en un reggaetón lento Just get a little closer, baby, let go ¡Ey! Ya Me encanta Muy bien Ellos ya lo hacen muy bien Su washa washa fue maravilloso, muchachas Increíble, Miguel Nos vamos con Panamá A ver Hola, amigos Aquí Arturo Lesman de Los 40 en Panamá Les queremos preguntar acerca de las nuevas colaboraciones Que están empezando a hacer Ya hicieron una con Little Mix La versión en inglés Y en español de reggaetón lento ¿Quieren adentrarse un poco más al mundo anglo? ¿Quisieran hacer un disco completamente en inglés? Un saludo Yo siento que ellos no tanto, ¿no? Sería bueno Eventualmente, eventualmente, claro Sería bueno, claro Más colaboración en inglés sería fenomenal En verdad que sí Este y yo estamos esperando eso desde que comenzamos Y nada, y entrarle a ese mundo nuevo Porque en verdad es un mundo nuevo Otro tipo de género Otro tipo de público Son más Critican mucho más Claro La crítica es más grande para mí Yo pienso Pero luego es en inglés No les entendemos Y como nosotros no somos Fluent Nosotros no somos como ¿Cómo se dice? Fluidos Fluidos o qué? Fluidos Fluidos, no ¿Sí? 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 En inglés O sea, suena raro, pero sí Que no hablamos de inglés Bien, así, así ¿Entiendes? Eso es un poquito difícil Pero entrar a ese mundo en verdad es una bendición Pero es un gran reto Y aparte ustedes también tienen que estar abiertos A que obviamente si no es tu lengua No tienes por qué hablarlo al 100% Estoy toda enojada No tienes que hablarla al 100% Están haciendo un gran esfuerzo Yo creo que es un buen momento para nosotros los latinos Entrar a ese tipo de música Y nosotros contentos de hacer música en inglés Pero yo creo que nosotros, como todos, nos sentimos orgullosos de ser latinos Claro Y siempre vamos a hacer música en español Así que va a ser un Spanglish ahí bien chévere Creo que hablo por todos al decir que nosotros nos sentimos orgullosos también de ustedes Ay, gracias, gracias Oigan, tenemos una dinámica para ustedes Entonces ya platicábamos que ya llevan un rato juntos Ya se conocen Entonces nos dimos a la tarea de imprimir caritas de ustedes Los voy a pasar una de cada uno a todos A ver, te paso esta de aquí Paula les va a repartir por allá Tienen que respondernos Aquí viene el momento en que ponen mucha atención Porque las preguntas son como muy rebuscadas tal vez Como, ¿cuál de ustedes es el que más se encuera? Tú ya estás completo ¡Cristomel! ¡Cristomel! ¡Espérense! Niñas, contrólense Jordién y Richard ¡Ay, que dormimos juntos! Les vamos a hacer preguntas poquito a poquito Y ustedes responden quién creen que sea de esa pregunta Les date Perfecto Fácil, fácil Chequen que tengan a los cinco Ya tienen todos listos Perfecto ¿Quieres empezar, Paula? A ver ¿Quién de ustedes de aquí de Ciencio? Ah, sí Es el más sentimental y el que llora más ¿Cuántas tú? Llorón 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 Gracias Dímelo, papi Satilucho Lagrimita Está bien Muy bien ¿Quién de ustedes es el que más tiempo se tarda frente al espejo? ¡Oigan! A la de tres levantan su tarjeta Richard No se copien, no es examen Joel y Christopher ¿O solo Joel? Ok, Christopher y Joel Ahí vamos Joel ¿Pero por qué yo? Ya ni levantó Dijo ya ni levanto Sí, ya ¡Ah! ¡Quemadísimo! La verdad es que invitamos a jugar a nuestros amigos de Argentina Entonces Hola, soy Juan y Martínez de la Cuarenta Argentina Hola a todos los chicos Y quiero que se comprometan en esta pregunta ¿Cuál de ustedes es el más ordenado? Y lo que más le importa ¿Cuál es el más desordenado? Un abrazo de la gente de Argentina Empecemos por el ordenado El ordenado soy yo Más ordenado Claro Ay, si cada quien Todos votan por sí mismos Richard ¿Quién? Mami siempre dice Ahora resulta que todos ordenados Vamos a ver la verdad ¿Quién es el más desordenado según ustedes? Bien, muy justo ¿Más desordenado? Entre los más mayores Entre yo, Salvia, Joel y... No Míralo, míralo Ya me meten en eso porque tengo 18 Exactamente No, no, no Somos los mayores Oigan Esta pregunta les va a interesar Claro ¿Quién de ustedes? Esta pregunta les va a interesar ¿Quién de ustedes cinco Es el que más ha ligado con fans? ¿O más ha salido con fans? ¿Christopher? ¿Tú? ¿Neta? ¿Cree? No, Eric tranquilo Es que nos dicen que entre más grandes y más pequeños somos los que más Eric tranquilo Pero no lo quieren ver tranquilo Es que no los conocen a ellos No, no, no Tengo plan para saber esto Joel, tú habías dicho que no quieres pensar en novias ni nada ¿Por qué? ¿Cuándo dices eso? Yo te había escuchado Bueno, y diga eso en la banda Ahora da lo diferente Ahora como ya es mayor, ahora es mayor La vida ha cambiado Ya está bien tu nuevo mundo Exacto Oye Qué barbaridad ¿Tenemos que cambiar? ¿Tienes alguna declaración que decir, Joel? ¿A quién? ¿A quién le doy? Ok, va la última pregunta de la dinámica ¿Quién de ustedes es el más propenso a decir cosas indiscretas y que no debería decir? ¿Cosas indiscretas? Cosas que no debería decir, punto Ah, qué rito Sí, ya, ya, ya A ver, y ahora vamos a ver si es tan indiscreto ¿Cuál de ustedes es al que le cae peor la comida y que todos dicen, oye, no, qué pasó? Hoy no comas tacos ¿Como que le cae mala comida o que no pique en la comida? Sí, exacto Ah, pique en la comida o le cae mal la comida No, le cae mal la comida Le cae mal y después está tirando Exacto, exacto Ese sí no soy yo Ah, no, eso no sé ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Estás bien? No, yo, porque yo no Yo veo a Eric pasando la tarjeta Bueno, depende de qué comida también No sé cuál Pero yo creo que no, ninguna A mí lo que no me gusta comer mucho es de la misma cosa Ah, bueno Está bien, está bien, muchachos Oigan, perdón Pero yo necesito que Eric hable porque yo aquí estoy oyendo No, no es cierto, no, de veras Es que es el peor Es el peor Algo que decir El macalladito siempre es el peor Esas fueron las palabras de Eric en esta dinámica Fueron mis palabras Eso es lo que más se van a acordar de esta entrevista Pero ¿les parece si vamos con Chile? La última pregunta Claro, chile, chile, chile Hola, soy Fenia Salinas de los 40 Chile ¿Cómo se sienten con el agosto de las fans? ¿Se sienten bien? ¿Se sienten mal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Yo creo que no es acoso Yo creo que solo nos quieren mucho Cariño, eso es cariño Yo no sé qué significa eso Cariño incondicional ¿Qué acoso? ¿Qué es acoso? Que los manoseen, que estén atrás de ustedes Ah, no, que sigan, que sigan, que sigan Que sigan Nosotros somos masoquistas ¿Les encanta que los manoseen? Claro Todas ellas están listas para manosear Los tengan cuidado con lo que dicen, eh Yo no me hago responsable de lo que ocurra en este lugar Oigan chicos Bravo, bravo Están cerca, ese es el problema Oigan, chicos, Chris, Richard, Joel, Sabriel, Eric Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros Gracias a ustedes Ha llegado el momento de despedirnos Pero queremos darles las gracias por su tiempo Por que nos han divertido muchísimo Y también a la cadena que se ha conectado a través de los 40 A todos los países Muchísimas gracias por sus preguntas Muchas gracias a ustedes Chicas que lo han hecho muy bien Que echaron el baile Y que muy pendiente a las redes sociales Porque vienen cosas muy buenas Muy, muy buenas El remix de Reggaeton Lento ya saben Las queremos Y pendiente es el auditorio también Pendiente es el auditorio Y queremos segundo disco muchachos Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Gracias a ustedes Muchísimas gracias a ustedes Nos vemos en los 40 Live Sessions La próxima Nos vemos Muchísimas gracias Nos vemos Muchas gracias Los 40 Music Inspires Live Representó Los 40 Los 40 Live Sessions Con CNCO Music Inspires Live Gracias por acompañarnos Los 40 Music Inspires Live Los 40 Los 40 Los 40 Los 40 Los 40 Los 40